Música ¿Qué onda gente de YouTube? Mi nombre es Lol B y bienvenidos una vez más a mi canal Tiempo de Lectura y en esta ocasión les voy a traer una reseña de un libro que terminó de leer hace poquito y les comento que este libro es un libro lleno de sentimientos maléficos sí, es así como que sentimientos muy malos que tiene el libro y me dio así como que un poquito de miedo les estoy hablando de este librito que ven aquí es el librito de Camila Laguer, Las Hijas del Frío es de Editorial Océano Express y les muestro la foto de la autora es Camila Laguer no es una autora muy grande tiene, nació en 1974 y es sueca y en su país vendió más de 12 millones de copias o sea que muchos leyeron su novela en su país lo cual les habla muy bien ¿no? habla muy bien del libro claro que sí y bueno que les comento que con este libro les voy a decir que me gustó bastante ¿por qué? porque la verdad es que maneja como que una serie de sentimientos un poco es un poco raro lo que me pasó con este libro porque a pesar que maneja sentimientos tan crudos, tan fuertes un poquito malévolos me gustó o sea realmente me gustó pero igual era así como que me pasó o sea lo extraño que me pasó es que llega un momento en el que quieres conectarte con esos sentimientos y te preguntas ok si yo sintiera o estuviera en el lugar de la persona ¿cómo reaccionaría? ¿qué sentimientos tendría? ¿cómo ese odio que se siente? ¿cómo ¿cómo sería? ¿no? y por más que intenté la verdad es que no logré tener esa conexión pero creo que fue porque realmente no soy no tengo sentimientos tan malos no soy tan mala creo que no no logré no logré por más que intenté no logré pero la verdad es que está bastante bien el libro es un libro muy crudo tanto real algo que la escritora la escritora hace en el libro maneja muchísimos personajes maneja como 15-20 personajes y lo que me encantó de la escritora es la manera en que le dio a cada uno su lugar o sea no es que te menciona los personajes de manera aislada sino que te los menciona y aparte como que te narra un poco de la vida de cada uno de los personajes o sea ¿qué hay detrás de ese personaje? lo cual es muy padre porque así te identificas más con los personajes y a pesar que eran varios personajes la autora le sabía dar su lugar en el momento correcto y al final o sea bueno no al final al final y durante la historia como los entrelaza a todos es muy padre ¿no? porque no creo que no cualquiera logra hacer eso entonces a pesar de que había una gama amplia de personajes todos están conectados entre sí y eso es muy padre la verdad me sorprendió mucho que todo tuviera que ver que todo encajara tan bien y que no existiera cosas de sobra y me encantó mucho esto pero igual por lo mismo que maneja muchos personajes la autora este muchos personajes empiezan con la letra A o sea los nombres son como con la letra A entonces sí como que me dice bueno ¿y por qué? entonces con la letra A ¿no? es un poco extraño ¿qué trata la historia? voy a hablar de qué trata la historia la autora te narra la historia en dos tiempos en el año 1923 y en el tiempo actual que en el año 2000 y cacho no recuerdo muy bien les voy a hablar primero de una parte de cómo narra el pasado a darle una pequeña reseña del pasado y después del presente en el pasado ¿qué es lo que nos narra la autora? nos narra la historia de una familia en la cual el momento de que la mamá da luz a una a su hija tienen una hija al momento que da luz la señora fallece y el padre se ve obligado o sí obligado pues a criar a su hija sola el padre era de una tenía una empresa que en ese entonces estaba como que en su auge y creo que se dedicaban a no bueno no creo se dedicaban a picar piedras pica pedreros creo que le llamaban entonces el señor así como que el director el dueño entonces una familia bien acomodada tenía dinero por lo cual es que a la niña económicamente nunca le faltaba nada porque pues estaban bien posicionados ¿no? en esa industria y bueno el padre lo que se dedica a hacer es que por falta de su mamá él siente que tiene toda la responsabilidad de llenar ese hueco que la falta de la madre está haciendo en su hija y se dedica a darle absolutamente todo toda su hija o sea desde que es chiquita hasta que se vuelve adolescente le da todo lo que le pide nunca 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 realmente nunca le dijo no a su hija nunca le dijo no a nada o sea todo lo que crea la niña ah sí toma hija lo que tú quieras o lo que hago lo que tú quieras no o sea realmente no la crió la malcrió la chamaca se volvió una malcriadita la niña muchas veces que la jovencita crece y ya pues es una adolescente la cual ya tiene pues empieza ahí a tener andar ahí suelta dando rienda a sus deseos pero obviamente pues en una de esas comete un error y se mete con una persona que no debió meterse con ella de hecho con ninguna persona porque en esa época estaba muy mal visto tener relaciones antes del matrimonio el chiste es que la jovencita se mete con un joven en el cual es realmente ella dice que no es de su nivel al final fue como que un capricho me gustó me gustó tu físico me voy a acostar contigo pero no me importan las consecuencias total yo estoy acostumbrada a que todo me resuelvan o sea el chiste es que mete la pata se come la torta antes del recreo y la jovencita queda embarazada y su padre hace que se case con esta persona y la muchacha se siente la mujer más más miserable de toda la tierra porque se tiene que casar con esta persona que es de que ni siquiera la merece entonces dice ok eso es horrible casarme con él y aparte tener que dar a luz a un hijo de esta persona el chiste es que en el momento que da a luz la muchacha odia su vida o sea dice que prefiere estar muerta a haber dado a luz a una criatura que ni siquiera debió nacer o sea desde ahí va sintiendo como que el odio de la persona tiene unos sentimientos tan horrendos hacia su esposo hasta la criatura que da luz y es realmente feo pensar en eso como puedes sentir tanto odio por tu hijo el chiste es que ya decido que voy a tener el hijo pues ya me casé ni modos pero va a llegar un momento en mi vida en que yo me deshaga de toda esta basura y voy a tirarlo todo pero yo voy a hacer como antes yo voy a recuperar mi estatus social yo voy a recuperar la vida que tenía antes de lujos y de privilegios si porque no les conté que cuando su papá le hizo casarse con esta persona simple y sencillamente como que olvidó a su hija o sea dijo ok no quiero saber nada de ti eres una le dice una palabrota por ahí bien fea y la destierra o sea la manda a vivir así como que así o en el lugar que menos imaginaba ella y su papá se olvida de ella por cuatro años entonces los cuatro años marcan mucho su vida y lo que sigue a continuación es como que todo el resentimiento todo el rencor que guardó durante esos cuatro años y busca vivir de una manera llena de de que no le importa nada y solo le importa a ella entonces obviamente eso es una parte de la historia que me cuenta del pasado y del presente de que nos habla a la autora pues nos habla sencillamente de una pareja que se llama eric y patrick eric es una escritora y patrick es este un agente de policía y pues se encarga de resolver crímenes en su en su pequeño pueblo y ellos acaban de tener una bebé entonces están adaptando como que a su vida de recién de de papás primerizos localalmente la vida de papás primerizos es muy difícil los primeros meses y mucho más para la madre entonces la mamá tiene así como una depresión posparto y se están adaptando a esto todavía pero en eso este patrick es llamado para resolver un caso de un asesinato y el asesinato resulta ser nada más y nada menos de una niña pero esta niña no es cualquier niña es la amiga es la hija de una de sus mejores amigas de su esposa en ese momento entonces como que es algo muy impactante y la novela se va desarrollando obviamente en que van buscando a la persona que cometió el crimen al principio se cree que es como un accidente como que muere la niña pero realmente se dan cuenta de que no no es un accidente sino que exagere mucho en el no se dan cuenta que no es un accidente sino que es un crimen que se cometió y van buscando van indagando entre la familia entre los conocidos entre los vecinos para ver quién es la persona pues que la sospechosa número uno y a ver por dónde va la investigación el chiste es que lo que les conté del pasado tiene que ver con los actos con el acto con el crimen en sí del presente entonces al final se entrelaza la historia del pasado con el presente y hacen un boom en la historia y tú te quedas así como que no puede ser no puede ser o sea está muy padre la historia porque la verdad es que como te educan como o sea te habla más bien de como ciertos sentimientos que vas pasando de generación en generación puedes llegar a ser realmente caóticos al final no pueden ser realmente una bomba de tiempo que si no estallan en ti van a estallar en otra parte o sea todo se transmite la vida es así tú transmites lo que tú enseñas lo van a transmitir tus hijos tus nietos etc etc entonces es muy interesante la historia es una historia muy cruda la verdad te habla de crimen no es tan sangrienta la novela pero si es muy cruda porque los sentimientos que encuentras acá son realmente difíciles de explicar pero la verdad es que está muy bien narrada la historia está muy padre si te gustan como que las novelas de misterio yo creo que esta te va a gustar mucho no es una novela de misterio Stephen King pero si es bastante buena me gustó mucho la manera de escribir de esta doctora yo creo que me voy a conseguir más libritos de ella yo la verdad se las recomiendo mucho este igual alguien les hace a este libro como que sacar su lado malo que tienen la verdad es que está un poco fuerte porque yo lo leía y tenía pesadillas en la noche suena así como que muy de niños eso pero la verdad es que sí tuve pesadillas lo tengo que confesar entonces pues este es las hijas del frío de Camila Lambert esta es la reseña y pues espero que espero que les guste espero que les llame la atención y pues está muy padre realmente se los recomiendo se los recomiendo bastante y es un libro muy fácil de leer es muy pequeñito tiene parece que tiene cuatrocientas noventa y cuatro noventa y cinco páginas y se lee bastante rápido porque las letras son grandecitas y bueno esta es la reseña del libro de Camila Lambert Las hijas del frío si les gustan las novelas de misterio de crimen se los recomiendo bastante 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 me gustó mucho y bueno eso ha sido todo espero que estén muy bien déjenme sus comentarios sus críticas todo lo que quieran sus saluditos si no están suscritos les invito a suscribirse y espero que estén muy bien disfrutando sus lecturas este nuevo año que está empezando todavía este 2014 yo les cuento que las estoy disfrutando bastante y espero estar pronto otra vez por aquí les mando muchos besitos bye bye gracias por verme ¿sabes?